Una cumbia Una cumbia milagrosa ¡Samón! Esa noche la escuchas Hoy la escuchas con Gidio Mix Mañana la escuchas con todos los DJs ¡Sigue la fiesta! ¡Sigue el ambiente! ¡Ea! 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 Estrella tan brillante del cielo se ha despedido Estrella tan brillante del cielo se ha despedido Es que a mi lado has venido Estoy para contenderte Y si me quieres alante ¿Por qué no te vas conmigo? Y si me quieres alante ¿Por qué no te vas conmigo? Este tema se llama La Cumbia Milagrosa DJ Crona, cabina DJ Crona, cabina ¡Sabor! ¡Ea! Toda la pasada con mis manos En el aire Que suene bien pedón Que suene bien chingón Sonido rónico Sonido nevesis Toda la bandota Colonia Veracruz Tenga ese sabor a la cumbia Dice mi bandota Bien prendida Bien prendida Lozagoza La banda motivada, la banda motivada, la banda marihuana, el Cron, el Tunde. Dos temitas de DJ Cron y dos temitas de DJ Tunde. Día, 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 Día. Día, Día, Día. Esa noche para mi copita Manuelito Región Solidera TV Suscríbete a su canal El Chaparrito del Sabor Suscríbete a su canal Este tema viejito pero bonito Cumbia de los barrios Cumbia de los barrios Y que raspen esos sacudos Cumbia, cumbia, cumbia Esta noche estoy bien feliz y bien contento Porque mis cooper no se están saturando No son cumbia El famosísimo AudioBegin Y con sonido Sonido turbador El puero Sonido sagrito de guerra Sonido robótico Acá todos los cabos sonideros de mi barrio Se vienen acercando El sonido está empezando Cocinas y trompetas Las cumbias están sonando Con versos y saludos El sonido la presenta Porque lo de hoy Es Región Solidera TV Cumbia de los barrios Con Víctor Tuxbal Que bonito se escucha Esa noche Sonido Benji 20 aniversario 20 años no más Cuando ellos ya tocaban Yo apenas medía Como 20 centímetros El sonido que da Ah chiquito Daño bien Porque ahora mido Medio metro Dice Paraguay Victoria Puebla Volimos gata en Jevallá Betos Boy Mises Monroy Sonido remix El trotototropador Sonido Ritme Sonido Robótico Llegó publicidad Desde la Sierra Sabón Acá todos los cabos sonideros Pero eres Lucia Nayeli Toma María Reyes En la cabina Los Reyes En la cabina Ese bolillo Y Nathalie La pequeña Naomi O los de la zona azul ¿Con quién? Sonido Robótico Robótico El famosísimo Gato Tuxpa Toda la bandota Llegó el Memín Un saludo Con la voz Del Diablo El famosísimo Memín Esta noche Robótico Poniendo en alto El nombre de Jalapa Robótico Y hoy Se ingresó Salud especial Para el famosísimo Mareo Vamos a poner una pinche huepa De esas locas Con la voz de Jalapa Con la voz de Jalapa Con la voz de Jalapa Le robó A Gaby Me robó El corazón Del Ibar Todos mis canales Con la mano arriba Y con gatita Hija del gato Ponen la bandota Con la mano arriba Robótico Sonido Sonido Robótico Robótico Para el Pepe Viña Para el Pepe Viña De parte de su amor Ay, 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 Pepe El día que me entrevistes Ya sé qué decirte Oh, la, la Con mi esposa César MP Robótico Amor ¿De qué me hablas? Señoras y señores Solideros al grito de guerra Robótico 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 Seguimos con la buena música Llegaron los hermanos Llegaron los hermanos Llegaron los hermanos Mi compita es el Scrappy Venga, venga, venga A volverse el tema, chamacos Esa noche para todo el staff técnico Sonido Robador Ahí está por el pilo Dos de la bandota de la zona sur El pilo y Nayeli Llegaron los hermanos Toda la bandota de la noche Ese Marcos Maca Toda la bandota Adicto solidero Saor Esta sí que es cumbia Que viene la voz Con procesador Para los cardalitos 13 El seco pueblo esa noche Hoy se queda toda la robótico manía presente esa noche La tropomanía La vera y manía El famosísimo bolillo Y su amor tantalín Con mucho pero mucho amor Los activos con Kikis Vega Toda la flota del Imperio Jarapa Suscríbete a Región Sumidera TV Ahí está el saludo especial Para mi compita mi hermano Región Sumidera TV ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!